Música Amigos de Outdoor Sonora, les queremos decir que no hay pretexto para no estar comunicado con Cellular Time porque han sacado estas computadoras y un plan que se llama Plan Netbook que tiene uno además para la gente que le gusta siempre estar conectado a internet y otro especial para estudiantes también que lo necesiten para sus trabajos normales que es lo importante de esto que queremos decirles que es una computadora como esta una mini computadora que además tiene un procesador de 1.6 GB que la verdad es un internet muy rápido pero la ventaja es que lo podemos usar en cualquier lugar en donde haya señal de Telcel porque funciona con un chip al igual que el teléfono y para toda la gente a la que le guste por supuesto tener el contacto con el aire libre salir así como nosotros, estar fuera de las ciudades usted puede traerse su trabajo o continuar en contacto en cualquier momento ya lo sabe a través de estos planes Netbook que nos ofrece Cellular Time por supuesto distribuidor autorizado de Telcel no se le olvide visite Cellular Time y conozca más detalles sobre estos planes Netbook como siempre los buceos tienen que ser planeados, tienen que ser platicados y eso es precisamente lo que nos da nuestro instructor Juan Carlos Che nos vamos a tirar aquí siguiendo el cabo del ancla llegando abajo antes de bajar hay que orientar la brújula en el sentido del león echado para estar orientados llegando abajo nos vamos a ir en ese sentido aquí más o menos en esta parte de aquí es donde vamos a encontrar lo que es el túnel que tenemos aquí en esta parte y dependiendo de qué tanta corriente sintamos al salir del túnel si vemos que hay visibilidad y claridad vamos a continuar dándole la vuelta si vemos que no hay visibilidad y no vale la pena vamos a regresar y vamos a venir a bucear todos los cañoncitos que hay en esta parte de aquí así con esta idea nos sumergimos y empezamos nuestro buceo en la ventana debajo de esa gran roca y para nuestra sorpresa inmediatamente empezamos a ubicar animales de muy bonitos colores de muy buen tamaño y en gran cantidad que es de verdad lo que cualquier buzo puede disfrutar pero lo más interesante de este día en nuestro buceo era la extraordinaria situación del clima lo cristalino del agua que nos permitía ver a distancias que comúnmente no alcanzamos a distinguir cosas en nuestro mar de cortés porque si bien Jacques Cousteau ha dicho que es el acuario del mundo siempre tiene que haber un pero y ese pero es la visibilidad porque a decir de mucha de la gente que ha buceado en diferentes lugares como las costas de Baja California o el mar del Caribe con sus aguas azules la visibilidad es extraordinaria pero no hay la gran cantidad de animales que tenemos por aquí y es entonces cuando un día como el que nosotros vivimos aquí en el mar de Cortés en las costas de San Carlos se tiene que aprovechar se tiene que correr hacia el agua se tiene que vivir una experiencia como esta así es como nosotros realizamos el buceo aquí en la ventana como ustedes observan nuestro recorrido abarca desde los animales que se estaban moviendo hasta las diferentes características del lugar en el fondo, en la arena como siempre mantarrayas, caracoles sobre algunas piedras en las paredes, las pocas plantas que comúnmente viven en estos lugares corales blandos las gorgonias que nos llamaba mucho la atención porque eran de diferentes y llamativos colores así nuestros compañeros Ariel, Ana y nuestro instructor Juan Carlos Che realizamos la primera parte de este buceo la corriente que hay debajo del agua es algo muy importante y nuestro instructor planeó el buceo para de alguna manera ir primero contra corriente y al regreso poder aprovecharla para tener un buceo mucho más relajado sin embargo y tal como se nos había advertido hay cambios interesantes si bien no peligrosos en las corrientes debajo de este lugar que inmediatamente se sienten y aunque no es algo que deba apurarnos o deba asustarnos si es algo a tomar en cuenta principalmente para realizar la actividad que nos gusta de una manera desestresada de una manera relajada y por supuesto tomando en cuenta que estas imágenes sean algo para disfrutarse la increíble vida la tremenda cantidad de animales todo esto que se queda en nuestras mentes y que queremos transmitirles a todos ustedes e invitarlos a practicar el buceo invitarlos a conocer nuestro mar de cortez este mar que tenemos tan cerca y que no nos imaginamos cuanta belleza posee por eso también los invitamos a continuar un instante con nosotros y y y y y y